Claro, porque en este momento están jurando los 605 diputados de la Asamblea Cubana. Son los mismos 605 que figuraban en la lista única que se votó en marzo. Después se va a crear una suerte de consejo y ese consejo será quien decida quién será el sucesor de Raúl Castro. Bueno, decida. Muchos dicen que va a ser Raúl Castro el que a dedo elija a su sucesor, que se supone que es el vicepresidente primero en este momento, Miguel Díaz-Canel. Pero claro, sea Díaz-Canel o sea otra persona, es decir, que haya un tapado, no lo sabemos, no va a ser un Castro. Y va a ser la primera vez en más de 60 años o casi 60 años en las que a cargo de la isla va a haber una persona que no es militar, que no es un Castro, que no estuvo en Sierra Maestra y todo eso va a ser una revolución. Es por eso que para conocer más acerca de la idiosincrasia cubana, hemos invitado a un hombre que es miembro de Reporteros Sin Fronteras, es corresponsal, sin ir más lejos, Sebastián Lacunza, es periodista, por supuesto, exdirector de Buenos Aires, Gérald, lo cual al menos me rompe el corazón, fuiste el último director de Buenos Aires, Gérald, ¿no? El último. El año pasado. Exacto. Cuando cerró este prestigioso medio. Cerró después de 141 años. 141 años y cerró el año pasado. Increíble. Sebastián, ¿qué nos podés contar acerca de quién es aparentemente el sucesor de Raúl Castro? ¿Quién es Miguel Díaz-Canel? Es un ingeniero, vos recién marcabas, venimos de casi 60 años de era Castro en Cuba. Bueno, Miguel Díaz-Canel tiene 57 años, por lo cual él no conoció otro jefe de Estado cubano que no sea Castro. Claro, nació en la Revolución. Nació en la Revolución y su figura es representante de una generación muy particular de Cuba. Es decir, una generación que fue educada con un régimen de amplio bienestar para los niños y para los adolescentes, e incluso para los estudiantes universitarios, con alimentación, con educación, con muchas oportunidades, pero que su vida adulta lo encontró con la caída del muro. Por lo cual, la crisis de empleo, económica, de crecimiento, de todo, de una crisis sistémica que tuvo Cuba con la caída del muro, a él lo encontró en la vida adulta, por lo cual esa generación, particularmente la de Díaz-Canel, es conocida como la generación perdida porque en los 90 se encontró en esta situación. Y que sea una persona que no sea ni Fidel ni Raúl Castro, ¿implica necesariamente que haya algún cambio importante en la isla? Bueno, él no obstante es un dirigente que ha tenido cargos importantes en el gobierno nacional desde el 2009, anteriormente como primer secretario de la Juventud del Partido Comunista en Villa Clara, que es de donde él es oriundo, donde él se recibió de ingeniero, por lo cual es una persona muy compenetrada con los valores de la Revolución. Ahora, el aspecto generacional tiene una incidencia, ha tenido definiciones más bien ortodoxas por un lado, pero también en consonancia con la apertura, ha defendido en alguna oportunidad algunos blogs que se identificaban con marxistas críticos, él los ha defendido y por otro lado ha sido muy duro con otras visiones críticas no marxistas, por lo cual no debe esperarse una sorpresa, vos lo decís. Sí, ya forma parte del gobierno, no es que ganó una elección y es de la oposición, o formaba parte de dentro del Partido Comunista de un sector que se oponía, no, de hecho va a ser elegido por Raúl Castro. Va a ser elegido. 57 años, una persona que ha tenido perfil bajo durante buena parte de su gestión y a su vez es definido como una persona muy afable, de mucha cercanía con asambleas populares, incluso con una visión novedosa para lo que era la tradición de Cuba y del gobierno de los Castro, con respecto, por ejemplo, a las minorías sexuales, en ese sentido el gobierno cubano ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Danos un ejemplo. Bueno, ha apoyado, por ejemplo, obras de teatro que trataban la temática transexual o la temática gay. Que en épocas de Fidel hubiera sido, no tengo que impensado, pero era más difícil. ¿Recordás? Era como agua para chocolate la película, si mal no recuerdo, que quizás estoy, perdón, fresa y chocolate, estoy citando mal, que trataba a ver el comunismo en relación a las minorías sexuales, por lo menos hasta la década del 80, tuvo una postura muy conservadora y la cambió, incluso con los Castro también la cambió. Ahora, y hubo algunos cambios de Fidel a Raúl, yo me anoté, ¿no? Por ejemplo, empezó el cuentapropismo, que era algo impensado antes, ¿no? De limitar tu propia, bueno, empresas mucho, pero tu negocio, en un kiosco, aunque sea, es algo que empezó con Raúl, alquilar, un derecho muy limitado a viajes, o sea, tenés que tener mucho dinero, pero bueno, existe ahora la posibilidad que antes no existía con Fidel, compraventa de inmuebles y autos, que antes medio que no se podía, ahora pueden, también es muy costoso. Pero, ¿puede ser que haya más cambios, una apertura un poco mayor, que continuar con esto que intentó empezar Raúl? Mira, me parece que estás introduciendo un tema que nos remite a Estados Unidos, porque parte de la apertura implementada por Raúl Castro, o de las modificaciones, según la retórica de Raúl Castro y del Partido Comunista, sin apartarse de los principios marxistas, bueno, estuvo muy vinculada a negociaciones con Obama. Claro, el famoso deshielo, ¿no? Se abrieron las embajadas, se reabrieron los saludos entre Barack Obama y Raúl Castro, pero claro, no está más Barack Obama. Se liberaron bastante los viajes de estadounidenses bajo una figura de viaje educativo, y son libres los viajes de cubanos americanos a Cuba, y el tema de las remesas, importantísimo, no solamente para Cuba, sino para todos los países que tienen fuerte migración en Estados Unidos. ¿Qué pasó en el medio? Donald Trump. Claro. Entonces, Donald Trump retomó retórica a Guerra Fría, retórica agresiva, se acabaron, dijo Obama, le regaló todo a Cuba. Bueno, sabemos quién es Donald Trump. No revirtió las reformas de Obama del todo, pero sí las congeló. Claro, o sea que una cosa va de la mano con la otra, así que veremos. No todo depende de quien suceda a Raúl Castro, sino también de él, la relación con Donald Trump, a grandes rasgos. Digamos, porque la posibilidad de apertura de Cuba quizás está, hoy en día recién hablaban con el colega de Rusia, Rusia, China, pero la verdad es que Cuba está a pocos kilómetros de Estados Unidos, por lo cual la incidencia de la política estadounidense es fundamental. Y una última pregunta, ya para cerrar, ya que estamos hablando de Cuba, yo quería tener tu opinión, ¿no? Como una persona estuvo muy ligada a las noticias internacionales, lo sigue estando. A grandes rasgos, y hay que resumirlo acá, en un tuit están quienes dicen en Cuba la salud innegable, la educación, la lucha de un pueblo que realmente en muchos casos apoyó al gobierno para intentar hacer algo distinto, que era el sistema comunista, después de la caída del muro de Berlín, etcétera, un poco fracasó, pero todo eso a favor. En contra, los balseros, la imposibilidad de salir del país, que no haya elecciones, etcétera. Ahí lo resumí como a grandes rasgos las dos posturas. ¿Qué pensás acerca de Cuba? Mirá, me inscribo bastante en el marco que definiste, los primeros logros que vos definiste son fundamentales, digamos... Innegables. Innegables, incluso en el día de hoy, la salud de los niños, la educación de los niños sigue teniendo enormes fortalezas. Estamos hablando de un país latinoamericano. Pero que se transforma en una dictadura, que en el aspecto de libertad de prensa es inexistente prácticamente. Entonces, creo que hay que contemplarlo con una mirada compleja, con los pros y los contras. Es un país que lleva a muchas veces polarización y, digamos, se refieren a un mito de la Cuba que resistió, que es cierto que resistió. Estados Unidos fue muy injerente, muy hostil en toda la historia de Cuba, pre-Castro y post-Castro. Muy perjudicial, digamos, con operaciones de inteligencia, con invasiones. Ahora, sí, es cierto, resistió, dio dignidad al pueblo cubano y le quitó libertad. Los últimos 20 años han sido de muchísimo sacrificio, de muchísimo sacrificio. Además, una economía inviable, como es, con signos autoritarios totalmente inaceptables. Me pediste un tuit, hice un post de forma. Pero está bien, quedó más que claro. Gracias, Sebastián. Muchas gracias a usted por la invitación.